¡Hey! ¿Qué demonios estás haciendo afuera? ¿Qué te importa, maestro? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Estoy muy cansada. No puedo salir afuera. No quiero estar aquí. En la vida. Ya no puedo soportarlo. ¡Ya no puedo soportarlo! ¡Yo ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Aquí vas! ¡Para siempre! ¡Cállate, mami! Tengo que trabajar mañana. ¿Trabajar mañana? Pensé que mañana... Pensé que mañana se celebrará... ¡Návidad! ¡Ay, frío, ojo! ¿Voy es? ¡Návidad! ¡Dale, dale, dale! ¡No piensan! ¡En serio! ¡Návidad! ¡Policía! 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 ¡Ay, Dios mío, capitán! ¡Un desamparado! ¡Ah, sí! ¿Y qué demonios estás haciendo afuera de tu casa? ¡No! ¡Esperen! ¡Návidad! ¡¿Es Navidad?! ¡Capitán! ¡Quítamelo! 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 ¡Ah! ¡Mi ojo! ¡Ahí es Navidad! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Bésame, Groovy! ¡No, Bucky! ¡Tienes que quedarte en casa, Bucky! ¡Muá! 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 ¡No, Bucky, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Feliz Navidad! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Adiós! ¡Un niño! ¡No te me acerques! ¡Llévate a pinchar, niño! ¿Qué quieres, verga? ¡Santa, ahí viene! ¡Santa! ¡No, Moki, aléjate, Moki! ¡Ya estás cercando, Santa! ¿Qué cosa? ¡No, no, no! ¡Es el virus, Moki! ¡Puante el cubrebocas, Moki! ¡Puantelo de una puta vez, Moki! No, Moki, no lo escuches. Créeme a mí. Yo soy Jesús. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Solo cree en mí. No te pongas el cubrebocas, Moki, cree en mí. ¡Y mejor deséame un feliz cumpleaños! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Pu! ¡Dame esa cosa! ¡Damele! ¡Pu! 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 ¡Lo hiciste, Moki! ¡Te pusiste el cubrebocas y déjatelo de una puta vez, Moki! Lo hiciste, Moki. Lo hiciste. ¡Felicidades, Moki! ¡Feliz Jueves! ¡Feliz Navidad! ¡Ay! ¡Me atrajo! ¡Ahora, medio podrá detenerme! ¡Novidad! ¡No te muevas, Moki! ¡Finalmente puedo! ¡Feliz Navidad! ¡Este! ¡Ya! ¡Feliz Navidad! ¿Qué es esto? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Oh! ¡Oh! ¡ lif closing! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!